La voluptuosa modelo Daniela Chávez está de regreso para que inicie la semana con todos los ánimos, pues encendió Instagram nuevamente con una de sus retadoras fotos en bikini. Daniela se encuentra en estos momentos en las paradisíacas playas de Miami y, como recuerdo, se tomó algunas instantáneas en las que mostró cómo acarició el mar solo con su presencia. La también actriz lució un diminuto conjunto en tonos negro y rojo, con el que llamó la atención. Asimismo, compartió un vídeo en el que apareció a bordo de una bicicleta, la cual no manejó pero utilizó para hacer un baile de ritmo latino que la hizo lucir como toda una diosa. Los seguidores de Daniela de inmediato pusieron su mi gusta en la fotografía, que llegó a más de 80.000 corazones. Además, dejaron muy en claro lo apasionados que están por la sensual modelo con soñadores comentarios como los siguientes. Daniela mi amor lo único que pido antes de que sea viejo es admirar tu belleza en persona lanzando besos, e dice mi mamá que si queréis venir a almorzar a mi casa. Ojos en blanco, y eres mucho más bella que el paisaje. En el título de la foto, Daniela escribió a gracias por tanto apoyo y cariño marca de labios, con lo que dejó muy en claro que siempre está pendiente de los comentarios y deseos de sus fans. No cabe duda de que en cada instantánea, Daniela deja satisfechos a sus casi 11 millones de enamorados, pues a pesar de que sus fotografías siguen la misma dinámica, siempre sorprende con un nuevo ángulo, seductora mirada o atuendo por algún día festivo que derraita a sus seguidores. Con información de la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.